Generarme deudas conjuntas que festejan todos juntitos, el portero de mi edificio, sectores militantes que están ahí en Humahuaca, en el barrio de Odionce, cercanos a la casona de Humahuaca. O sea, son los mismos que se tragaron la jubilación de mi abuelo y mi abuela, son los mismos que se tragaron el dinero de la creación de obras mías y demás, revistas, remeras y demás, y son los mismos que dicen que hay que crear un marco de unidad y de compañerismo y de lealtad contra el macrismo, pero después me persiguen junto al macrismo con boletas que me manda el macrismo de embargo de mi domicilio, o sea, que benefician las políticas de desalojo de Macri, pero según ellos están en contra de los desalojos. Y especialmente de lugares culturales y políticos. Sin embargo, garantizan todas las acciones macristas en todo sentido. Por eso me llega la boleta de aguas dentro del gobierno macrista en el 2018 y tengo apenas horas para pagar casi 5 lucas, ¿no? Porque son gente copada y por eso me entregan tardes las demandas también. Las retienen ahí un tiempito las cartas judiciales y me las dan más tarde para que se me complique mucho todo. Este es el marco de coherencia que tienen, ¿no? Que dicen que van a enfrentar al macrismo, pero me persiguen conjuntamente con mano de obra macrista, ¿no? Es un llamado al compañerismo y la lealtad, claramente, ¿o no?